ahora hay que tener bastante cuidado, inclusive con esta cabeza perfecto, porque no tenemos plazo pero parece que han menorado porque no cantan acá afuera a la entrada nomas nos cantaban los guacharitos hay la próxima señal de que están entrando si diga, y ahorita las encontramos adentro cuidado, casi me ha soltado el perejo así es que se vive aquí ahora si por lo menos como ahora nos formamos si la anterior que estaba mantenida ahí gritan los guacharitos más cerca ya en la cueva de los guacharos en la cueva de los guacharos en Selva Alegre en Selva Alegre el distrito es Oritor a ver si es Oritor allá están volando pareciera que no salen en este caso no a recibir en este caso están defendiendo su territorio salen a mecharte en este caso en este caso están saliendo a defender su territorio en este caso siempre va a haber riendo sin quedar lavado mira esos ojos que brillan hay bastantes allá no 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 can no no Esos que brillan allá son los guacharos Los ojitos de los guacharos Baja tienes uno acá Allá Con el derecho tienes uno del otro lado Allá Tienes uno acá Ahí tienes Tienes uno ahí o tienes uno al fondo Ahí está Mucho guacharos Alombra la luna Para poder grabarlos Mucho guacharos Estamos grabando bastante guacharos Pero luego que para defender Es un poco sientado Por eso se llama Turismo de Aventura No soltarnos el de la mano Mientras no tengamos el tramo Con el pie Porque puede estar podrido el palo Y vamos a bajar por un escaleo Ahí está ahorita Lo que veo abajo es este El Con el Cierco de los guacharos Son purito pepa Eso no es sucio Ya Ok Purito pepa De fruto Nos guía don Casimiro Córdoba Córdoba No se sabe cuántos metros Un lugar de esta escalera ¿Verdad? Si es una escalera construida A base alta ¿Ocho metros? Sí ¿Viene en el barrio de nueve metros? Nueve metros Correcto Esta es una pura guindalina Sin duda De fruto La under Ven N No No informe No Trate mayormente de agarrarse de la base de la escalera, del grueso, de esto. Ah, del grueso. Ajá, porque no va a estar podrido los más fines. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿A cuántos metros estaremos? El más. De profundidad. Empezamos por el resto. No recuerdo el efecto. Solo la escalera tiene nueve. Y hemos descendido. Debe tener por lo menos seis metros. Debe tener por lo menos seis metros. Debe tener por lo menos seis metros. Esta parte no apta para que la gente vaya hasta la orilla. Por este lado, pasamos acá, aquí en esta cueva, hay una laguna de agua. A ver. Está mirando en la cueva de Hugo Charo. Identificando al interior. Incluso el tipo de calzado tiene que ser apropiado para eso. ¿Estos son los huevos de Hugo Charo? Sí. Sí. ¿Este será los huevos de Hugo Charo? Sí. No. 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 esta laguna está a mediados, más abajo hay más agua acá en esta parte aquí es una de las partes que le gusta y le gustaba por esta razón esta es la bajita que se asemeja a un muro de vestiravaca pero sin embargo hay algo muy brilloso que si usted viene un poco más acá y aceptarla, no se si desde ahí lo puede avisar antes aquí nomas y allá donde está, a los lados se ve como oro, como que olilla pero que pasa, nunca entramos acá porque esto tiene unos cambios por ejemplo, ahorita el agua está un poco sucia al fondo se divisa que está cristalina hay tiempo en que toda el agua está cristalina hasta acá y unos pocos tiempos al año desaparece el agua se pone como un barro, como un batidero, un charco pantanos pero es un tiempo, y luego vuelve lo mismo ahora, pareciera que algo se mueve dentro del agua, ¿verdad? parece no creo que sean peces que puede ser, porque al fondo lo que se ve salida es que se desnustieron pero sin duda no se ha hecho estudios, digamos no, 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 no los geólogos que vinieron no se interesaron más bien solamente ahora, un poquito el tema de los guacharos ¿por qué el nombre de los guacharos? ¿qué importancia tiene? si es una ave, pero ¿qué importancia tiene? el guacharo, como sabe, es una ave nocturna similar a la lechosa su época de reproducción es por etapa, no es que en todo el tiempo los encuentras sus crías son aceitosas se alimentan de puro fruto de los árboles por lo que esto hace que la noche salga directamente las noches salen en la noche salen de yacate si los encuentras a niveles de todos los años ah, ok por eso es que hay una importancia más en cuanto a llamarnos conservadores que ya no se debe permitir la pala de árboles porque los árboles nativos son los que producen frutos y esos son los que los guacharos se consumen ahora, en cuanto a ustedes, ¿qué cumplen? bueno, igual que con el izquierdo de la ave porque el reto sin mayor extensión son los que llevan las semillas de un lado a otro porque siempre ellos cargando sus frutos rumbo a la aracá se les va a caer y van a desparcir sus semillas ah, ok, ajá, ok pero digamos la gente lo come o sea, al ave, a este ave guachado se lo come lo come, lo come se le... el pichón generalmente porque bueno, los viejos son flacos el pichón lo cogen se le pela igual que un pollo luego le saca, le separa totalmente y lo fría su aceite es un aceite totalmente finísimo algunos le atribuyen que el aceite puro sin sal, sin nada es este... mucho mejor que cualquier otra otra acción para mejorar una torcedura el que suele controlar la cintura la mujer que da luz, que queda todo dolorida y tantas cosas el chicharrón mismo es algo muy desplicito muy parecido a lo que es el chicharrón de Sancho Criollo por eso es que la gente lo persigue, ¿no? sí, por eso es cierto ahora, llegar aquí nos ha tomado cerca de una hora? yo creo que sí, sí por lo resbaloso de las piernas, ¿cierto? no es que sea tan largo el tramo bueno, de acuerdo al estudio y de acuerdo a los riesgos encuentros son 1.850 metros, el recorrido de la selva o sea, a menos de 2 kilómetros de la tambo, ajá, a menos de 2 kilómetros de selva alegre acá de selva alegre acá sí pero por la condición en la que se encuentra el camino es el doble por eso, en calidad de Bruno decía que este paseo, pues, se vuelve casi una tortura ya para que regreses cansado, subidas, bajadas y de repente por ahí se llama una caída y... y esto así como la que hemos tenido los resbalones ahora podemos seguir la que se dio en la quebrada subiendo por esa parte hacia arriba también hay, entrándose abajo hay una laguna otra laguna, sí pero este es... bueno, yo subí mi caballero que estoy en la quebrada oye, oye, oye ¿para qué le jalas? fíjale, le jalas que juegas la carrera, ¿no? se emocionó con las caídas que quise probar otra cuidado sin duda que son resbaladitas sí nos estamos buzando en el agua por ahí anteriormente yo había escuchado un comentario un cuento no sé si ustedes en Casimiro saben bueno, mi tío, que era había venido y había encontrado una serpiente bien grande en estas fosas algo que les corrió a ellos y no lo volvieron a ver acá la mañana parte céntrica al lado ya no... por acá tengo bueno, yo no he encontrado una serpiente pero sí, me acuerdo haber encontrado es la piel de una serpiente la piel, ¿no? ajá, sí pero sigue regular, sí ¿cuántos años conocen ustedes? o sea, ¿cómo se descubren? los que descubrieron no fuimos nosotros ya hubo gente anteriormente creo que en la época de un año que yo tengo sí, de un tío que yo tengo que... que se apellida... todos los primeros nos llevo una familia a Costa a Costa ellos son... los primeros 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 sí al llegar allá hay una ventana que vemos el río de repente está acá pero por ahí no salimos no, no, no hay que verlo por acá ah no, por ahí no salimos si apagamos el linterno se apaga el linterno se va a ver la luz vamos a cortar el linterno ah, ok, ya sí así se está y por ahí arriba tienes una llamada ventana y ya esta de acá la combinación es la sala 2 ya también tiene un fumilero acá entonces te permite subir caminar por este lado hasta llegar allá vas a menos y ahí sales a la ventana de la ventana tienes un avistamiento hacia afuera de todo verde las rocas y de ahí de la ventana sales arriba a otra parte que se le llama el balcón de ese balcón de ese balcón se ve la serpentera que hace el río Tónchenos de las rocas hay una roca curiosa así son las rocas que se juega así como se ve toda esta roca de recta hasta abajo dentro del medio hay como si se ve un foco una retifa o algo dentro del medio y ahí hay una piedra que es totalmente distinta a la roca como si esa tierra le trajeron de otro lado la que hicieron ahí se respondió la pregunta la pregunta está formulada para ver si hay un desierto y aquí de este lado bajando hacia adentro hay una quebrada en la parte de adentro allá es el lado parte de abajo pero es bien riemposo uno ingresa acá y tiene varios de acuerdo a la distinción que le dieron acá se ingresa porque recuerdo a todos los lados tienen más o menos un kilómetro por ejemplo acá te voy a ver es un desierto hay una parte que sigo trampando hay una parte de acá aquí tienes una parte que te trae aquí más o menos encima de esto aquí en alguna de agua subes por el otro lado arriba llegas a una caverna que no tienes aire o sea si vas a ir aire te vas a ver obligado a salir eso significa llevar los sistemas uno quiere quedar luché y quiere entrar ahí todo eso hay que obviamente advertir al que quiere digamos hacerles la visita ¿no? si lo vuelvo a lo primero que me hicieron acá no podemos pasar de riqueza de 10 pero con la razón del alto riesgo alto riesgo esta es la escalera esta es la escalera vamos hay que subir arriba vamos a abrir hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo así es por el caso sí sigue jajajaja jajajaja Y ya está. 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 Y ya está.